¡Vamos! ¡Vamos! Ya los pajarillos cantan, la nariz ya se metió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo estará mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Vamos! El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Vamos! 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 Bueno, también le tenemos al hermano Bernardo Porto Carrero. Él es...? Él es este... ¿De qué parte eres tú? Llevo también que le hagas en México. Te lo dao en tu salud. Buenas noches, queridos hermanos. En estos momentos me siento mucho, muy halagado de estar presente con ustedes gracias a Nuestro Señor. les dedico solamente este pequeño concierto de acordeón para ustedes señores madres y muchas bendiciones a ustedes amén claro que si con las hermanas presente muy buenas noches los saludo en el precioso nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo agradecer al señor primeramente por brindarles un día más de vida a todos ustedes y que en todo poderoso sea derramando muchas bendiciones en el nombre de nuestro señor Jesucristo muchas felicidades en este su día gracias y este pequeñito que tiene un señorito de edad que ya está trabajando conmigo él es mi último hijo que es una bendición tremenda para nosotros porque Dios también a él le ha dado muchos talentos como a todos nosotros no nada a cada uno de nosotros él es el charito Andy Bryant muy buenas noches solamente decirles a las madresitas presentes muchas felicidades bonito día y queridos vecinos un abrazo muchas felicidades gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Es Jesús Gracias Y un saludo, César Rivera aquí Esta es mi segunda mujer La trompea La que me acompaña en 40 años Y gracias a Dios He apreciado también este hermoso instrumento Que ahora sirve para grabarlo En nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos Gracias